¡Hola amiguitos! Espero que se encuentren súper, súper bien. Saludos, muchos saludos para ustedes. Repasemos la frase en inglés de esta semana, Wesh. Para decir, espera teacher, para que la teacher te espere. Wesh, Wesh. Recuerda repasarla y repetirla todos los días, varias veces, hasta que te la aprendas. ¿Cuál es tu clima favorito? ¿Y cuál es el clima de hoy? Quiero hablarte de tres climas. El soleado, el frío y el clima lluvioso. En el clima soleado hay un cielo bastante despejado, sin nubes y el sol está muy, muy radiante. Por eso voy a usar mis gafas de sol. En el clima soleado se puede disfrutar de paseo en la playa o en el campo. El clima soleado también ayuda un poco a secar la ropa. La ropa que se lava y está mojada. El clima soleado, el solecito radiante, la seca. Clima lluvioso. Son climas con temperaturas de algo de frío. Por eso debes estar preparado y tener algo resistente al agua. Hay que abrigarse de la lluvia usando ropa resistente al agua o una sombrilla. Tú sabías que este clima ayuda al crecimiento de las plantas, también a los animales y en las calles. Las calles están totalmente limpias. Cuando llueve, quedan limpias. Y el clima frío. En este clima debes abrigarte todito. Debes abrigarte incluso en las manos para estar calientico, calientico. ¿Sabías que algunos animales pueden resistir al frío y vivir con él? Como por ejemplo los osos polares, pingüinos, las lechuzas árticas y los zorros árticos. Viven en el clima frío. Estos cambios de clima suceden varias veces en el año. Y nosotros debemos estar preparados porque pueden cambiar un clima soleado cuando sale el sol radiante. Un clima lluvioso cuando las nubes están cargaditas y caen las gotitas de lluvia. O un clima frío, frío, frío. Los climas soleados, lluvioso y frío son necesarios para el medio ambiente. Donde están las plantas y los animales. Ya sea para crecer. En nuestro país Colombia, el clima cambia muchísimas veces. Es por eso que ya nosotros debemos estar preparados con la ropa para usar y preparados esos días también. Sobre todo cuando hace lluvia. Es importante usar la ropa que va con cada clima. Por ejemplo, este buzo no lo puedo usar en un clima soleado porque va a ser algo de calor. Pero en un clima frío o algo lluvioso sí va a servirme este buzo. Entonces prepárate para usar ropa de acuerdo al clima. Así estarás protegido y no enfermarás. Te reto a vestirte con ropa de tu clima favorito y me vas a explicar por qué lo prefieres. Por aquí tengo una cartuchera. Ahora, acompáñame a abrirla y descubrir qué hay. Vamos a ver. Y por aquí hay una tapa de marcador, escarcha, crayola. ¿Qué más hay? Vamos a abrir el otro cierre. Hay tres cierres. Vamos a abrir el otro. Un lapicero. ¡Wow! Y en el otro cierre vamos a descubrir qué hay. ¡Wow! Un marcador. ¡Hola, amiguitos! Espero que se encuentren súper, súper, mega, recontra. ¡Bien! Me alegra muchísimo saludarlos a ustedes todos los días. Repasemos la frase en inglés de esta semana. ¡Wage! Para decir, espere, teacher. Espere un momento, teacher. ¡Wage! ¡Wage! Recuerda repasarla y repetirla todos los días. Varias veces hasta que te la aprendas. Es importante ejercitar tu cuerpo para que estés sano y muy fuerte. Iniciamos con el calentamiento. Preparando el cuerpo para lo que se viene después. Así que prepárate y ve por tu pinta deportiva. Iniciamos con manos en la cintura. Y vamos a estirarlas ahora. Cuando yo diga a la derecha, hacemos esto. A la derecha y nuevamente vuelve la mano a la cintura. Izquierda y vuelve a la cintura. ¡Listo! Vamos a hacer el conteo y sígueme. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Y finalizamos con el siguiente reto. Vas a necesitar una tacita con poquita agua y diez tapas de gaseosa o bolitas plásticas. Yo voy a usar estos limones porque no tenía las bolitas plásticas. Pero también puedes usar piedras, piedrecitas pequeñas. Y vas a hacer lo siguiente. Un pie descalzo porque vas a tratar de coger con los dedos de tu pie. Vas a coger una, si es pelotica, si es tapa. Y la vas dejando acá, dos. Y vas contando. Recuerda que son diez. Tres. Vamos por la otra. Cuatro. Puedes ir cambiando con el otro pie. Vas usando un pie y después el otro. Seguimos así. Tómate tu tiempo para que lo hagas con mucha calma. Así. El otro. Y el otro. Así. Bien. Con los deditos. Y así. Si tú gaseas, puedes meter los dos pies. Mete los dos pies en la tacita y te vas ayudando para que puedas ir sacando uno por uno.